Bienvenidos Saiyans al canal, bienvenidos al nuevo DLC 13 de Dragon Ball Xenoverse 2, ahora sí que sí, de forma oficial. Bienvenidos al canal, en este vídeo de introducción, donde os voy a enseñar todo lo que hay en el DLC 13 de Dragon Ball Xenoverse 2 y poquito a poco, en cada vídeo, vamos a ir probándolo. Por eso es muy importante, tú que estás viendo el vídeo, que actives la campanita, le des al botón de like, querido Saiyan, porque esto empieza y mañana termina el sorteo de Dragon Ball Z Kakarot para PC. ¿Cómo puedes participar? Pues sígueme en el Instagram, que está en la descripción, vete a la publicación de Dragon Ball Z Kakarot para PC y ahí podrás participar para ganar un Dragon Ball Z Kakarot para PC. Estoy muy contento de estar aquí con todos vosotros y de enseñaros este fantástico DLC 13 de Dragon Ball Xenoverse 2, que está muy, pero que muy completo. Mi nombre es Marc, espero tu like para llegar a los 1000 likes en este gran DLC y bienvenidos a Dragon Ball Xenoverse 2. Bien, lo primero que os voy a citar, lo tenéis también en Twitter, me podéis seguir, lo tenéis en la descripción, es cuál es el contenido de este DLC. Pues bueno, este DLC 13, el de pago, ¿vale? Ayer os subí un vídeo del DLC 13, digásemos, de la actualización gratuita. Hoy el contenido es de pago, se tiene que pagar, porque muchos me los preguntáis. ¿Cuál es ese contenido? Pues muy sencillo, tenemos 4 jugadores en total, ¿vale? Jiren Full Power, Gogeta de Dragon Ball Super Transformable, Caulifla y Kale. Los iremos probando en un vídeo. Dedicaré un vídeo a cada uno y luego ya pues haremos batallas o lo que sea. Y luego tenemos 3 nuevas extra misiones, ¿vale? De historia. Una nueva stage, un nuevo mapa, que realmente es espectacular. 4 nuevas misiones secundarias, nuevas ropas y accesorios, que verificaremos. 10 nuevas habilidades y 4 super almas, ¿vale? Que eso es bastante importante. Y 15 nuevas pantallas de carga. Eso es lo que tenemos en Dragon Ball Xenoverse 2 en este DLC. Ahora vamos a ver si eso que nos están diciendo es cierto. Las pantallas de carga normalmente pueden estar en la tienda de media ATP o mediante votaciones, ¿vale? Yo ahora mismo aquí no tengo nada en eventos, perdón, votaciones no, en eventos, en eventos. Tiene que estar en eventos, ¿vale? Todo esto tiene que estar en eventos. Tenemos también activadas las votaciones, ¿vale? Haré un vídeo de las votaciones. ¿Las votaciones cuándo saldrán? En el siguiente DLC, en el DLC número 14, ¿vale? Vamos a comprobar los personajes que estén, ¿vale? Y las misiones secundarias. A ver. Vale, Super Saiyan Matoma me ha contado ahí una historia que no quería yo tampoco que me contase nada, pero Matoma me la ha contado. Matoma me la ha contado. Bien, vamos primero con los personajes, a ver si están todos. Ya digo que los iré probando en un vídeo, ¿vale? Iré grabando vídeos, iré subiéndolos, donde vosotros le vais a dar, lógicamente, un fuerte like, como a este vídeo. Y vas a activar la campanita, compañero, porque hay un evento online y lo vamos a jugar en directo y vais a poder jugar conmigo, ¿vale? Bien, tenemos aquí los personajes. Estoy muy contento de tenerlos. En primer lugar tenemos a Caulifla Super Saiyan 2. La verdad es que la tenemos con aplastamiento doble, cañón aplastador, ráfaga de rayos, carga máxima, atajo impulsivo, oleada aplastadora y onda explosiva. Y la Super Alma solo quedamos tú y yo. Está bastante bien. Solo hay un slot, ¿vale? Esto ya lo comentaremos. Tenemos a Gogeta, de Dragon Ball Super, super mega épico, con el Super Saiyan. Habrá que ver qué más tiene ahí este Gogeta, porque realmente es espectacular. Ahí tenéis las habilidades, las iremos viendo. Tenemos a Jiren Full Power, ¿vale? Jiren Full Power, que realmente también está bastante bien. Y tenemos a Kale Super Saiyan 2. Son los personajes nuevos de este DLC de Dragon Ball Xenoverse 2. Estamos teniendo un plantel bastante grande de personajes, ¿eh? O sea, la gente está bastante contenta. Ahora esto ya empieza a parecerse lo que sería, básicamente, un Dragon Ball Z Tenkaichi 3, ¿eh? Estamos teniendo muchísimos personajes. Al final va a ser el juego... Perdón, que he salido. Al final va a ser el juego con más personajes que haya aquí. O sea, realmente va a ser espectacular. Tenemos a Jiren, por ejemplo, Full Power y todo eso, ¿vale? Con lo cual vamos a seleccionarlo. Básicamente porque quiero probar una cosa. Dicen que hay un nuevo mapa. Y ahí lo tenéis. Yo creo que el último DLC va a ser el siguiente y va a culminar con todo lleno de mapas. Tenemos los Yermos Volcánicos, que bueno, se podría asemejar a lo que es Namek Destruido. Ya lo probaremos. Probaremos la Stage, lo probaremos todo, ¿vale? En el canal. Podría asemejarse a lo que es... Tengo un pelo ahí que me está molestando. ¡Ay! A lo que es Namek Destruido. Bueno, veremos a ver qué es. Esto por una parte, ¿vale? Por una parte, los personajes. Ahora, las habilidades y demás estarán también en las misiones secundarias y los accesorios, ¿vale? Ahora vamos a las misiones secundarias y a la historia. ¿Dónde seguir la historia de Dragon Ball Xenoverse 2? Porque esto realmente es bastante entretenido, ¿vale? Las misiones secundarias... La historia no me sale, LOL. A lo mejor en el nido del tiempo. Pueden salir en el nido del tiempo, ¿eh? Vosotros me lo decís en los comentarios. Misiones secundarias. Pues cuatro misiones nuevas. Búsqueda del Saiyan de Caulifla. Aquí podemos conseguir la ropa de Caulifla. Diseños, que todo esto lo quiero conseguir. Sería interesante poder conseguirlo, ¿vale? Ya grabamos vídeos también de las misiones secundarias. La ropa de Caulifla y demás. Tenemos también aprender más sobre la fusión con los enemigos. Ya lo estáis viendo. La ropa y la peluca de Kale. Esto hace referencia a la saga de Buu, por lo que veo. Choque de los clones. Tenemos aquí una misión que, hostia, parece bastante complicada. Peluca de Bulma Niña. También tenemos diseños nuevos, habilidades nuevas. Y luego tenemos batalla de la mente. Aquí sale como un interrogante, ¿no? Como un desconocido. ¿Qué es esto? ¿Esto qué es? Pues bueno, aquí hay bastantes enemigos bastante chulos. Y veremos a ver qué es lo que sale aquí, ¿no? En cuanto a misiones y historia. No sé si la historia se harán a través de las misiones secundarias. Los vídeos. Ya han implementado algo nuevo. O nos tenemos que ir ahora donde estamos yendo. Que es el nido del tiempo. Y a través del nido del tiempo saldrá algo. Yo creo que sí. Que nos va a salir algo a través del nido del tiempo. Se ha pausado la grabación. No tendría que haber entrado. ¿Vale? Pero bueno, vamos a verlo. Vamos a verlo. Como ya sabrás, alguien ha interceptado las comunicaciones de Conton City TV. Y con alguien me refiero a Fu. No sé qué trama, pero parece que quiere enseñarnos algo. Tras luchar contra Yanenba, en aquella falla temporal, perseguí a Fu. No sé qué pasó, pero después, pero sí han ocurrido muchas cosas. De eso no me cabe duda. Gracias a todos vosotros, he podido recuperar el vídeo que emitió Fu. Echemos un vistazo. ¡Vamos a verlo! ¡Vamos a verlo! Es solo el principio. Ojo, cuidado, ¿eh? Ahí te deja algo. Hablamos de sucesos históricos que nadie ha presenciado. ¡Yosha! Estáis listos, es hora de hacer una excursión por el tiempo. Conectando una nueva línea temporal. Ojo, cuidado, ¿qué querrá decir? Ahora he visto el vídeo, creo que empiezo a recordar lo que ha pasado. Mi padre y Son Goku se fusionaron, pero ¿y lo de la nueva línea temporal? No sé de qué está pasando. Nos costará trabajo llegar ahí. A no ser que espera. Esto directamente es historia ya, ¿eh? Creo. Esto directamente es historia. Pero bueno, no está mal. Lo hemos visto, lo hemos averiguado. Está bastante bien las averiguaciones que hemos hecho. Habrá que ver qué es lo que pasa, ¿no? La historia, pues bueno, la tenéis aquí. La votación está en marcha. Os lo voy a enseñar, lo de la votación y tal. Algo pasa aquí, ¿eh? Algo pasa. Tengo que averiguar cómo puedo ir en la historia, ¿vale? Tengo que averiguar cómo ir en la historia. Pero este es el contenido del DLC. Tenéis las misiones, lo tenéis... Tenéis un poquito de todo, ¿no? Por así decirlo. Ya averiguaremos cómo continuar la historia, porque tengo que grabarla en el canal. Ya habéis escuchado a Fu, que dice que hay una nueva línea temporal. ¿Qué será eso? Bueno, final abierto. No se sabe. Lo veremos. Lo que sí es que vamos a empezar a sacar vídeos de este DLC número 13. Y os van a gustar muchísimo. Por eso es que le tenéis que dar al botón de like, suscribiros, activar la campanita. Y, por supuesto, seguirme en redes sociales, Twitter, Instagram. Lo tenéis todo, ¿vale? Para participar en el sorteo también. Canal secundario oficial de Gameplays. También en la descripción, donde subimos cositas de la actualidad de los videojuegos. Y yo me despido. Voy a enseñaros los personajes, darle un fuerte like, activar la campanita. Y nos vemos en un nuevo vídeo aquí en el canal. Muchas gracias y hasta la próxima, Saiyans. Chao, chao. Chao. Chao, chao. 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 Chao.